Recortes, pedazos de vida en un papel Portadas que cantan amor para vender Acordes que esperan su turno en un rincón Palabras que sellan un pacto entre los dos Momentos que evoco y regresan otra vez Renglones que escribo y que no puedo entender Ahora tan irrepetible y se marchó Mis fotos robaron tu alma en Codacron Yo no sé por qué hay esa sombra en tu mirar Vas a sonreír en cuanto dejes de llorar Todo lo que tengo, los retales, los recuerdos Están brillando por mí, están ardiendo por ti aquí Oh sí Todo lo que tengo, los retales, los recuerdos Están brillando por mí, están ardiendo por ti aquí Cometas que cambian destinos al pasar Promesas, llaves no cotiza la verdad Veranos, lejanos y unidos entre sí Los viernes, soñando que al fin vas a venir Espejo, conservo el reflejo de todo Febrero, el gato aún está triste y azul En junio, el fuego y el sol me salvarán Septiembre, volver maquinando un nuevo plan Yo no sé por qué hay esa sombra en tu mirar Vas a sonreír en cuanto dejes de llorar Todo lo que tengo, los retales, los recuerdos Están brillando por mí, están ardiendo por ti aquí Oh sí Todo lo que tengo, los retales, los recuerdos Están brillando por mí, están ardiendo por ti aquí Oh sí Todo lo que tengo, los retales, los recuerdos Están brillando por mí, están ardiendo por ti aquí Oh sí Oh sí Todo lo que tengo, los retales, los recuerdos Están brillando por mí, están ardiendo por ti aquí aquí Oh sí ¡Gracias!